hola 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 miren aquí estamos que vamos a hacer las empanadas les dijimos que en el vídeo anterior dijimos que le íbamos a hacer en vivo verdad pero fíjense que no hay internet se ha ido desde la mañana hasta así y ya teníamos el vídeo que ahora íbamos a hacer el en vivo miren aquí está miren ahí dice no se puede conectar en este momento ya estábamos con todo que íbamos a tomar la foto la miniatura para que quedara ahí en el en vivo y no se puede así es que vamos a hacer las empanadas vídeo normal y así se los vamos a subir nos estábamos contentos que vamos a hacer el en vivo con ustedes haciendo las empanadas pero no se puede así es que mi modo gente vamos a hacerlo así normal si nos queda de otra así es que vamos a comenzar a hacer las empanadas de frijolito y vamos a poner aquí y la cosa que ya tenemos todo listo y se va a hacer más más de noche y no todavía no nos juntamos aceite porque y no se los pegue la masa así es no te lo peguen y sí vamos mire y y tiene que le bajemos y es más fácil hacer esta también que la otra es como la coleada que da más huevito miren si ya teníamos el aceite bien calientito para hacer el en vivo y miren no lo sirvió no 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 o un cafecito o un té para que más mi amor no pude otra vez vamos a hacerlo en vivo no se pudo esta fallendo el internet aquí en el salvador bueno que por esta fecha siempre falla no 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 la masita ahí, esta es la mas chiquita, aunque la agarre chiquita, mire, ya a ver, siempre me crece en la mano, les voy a enseñar, que le abundan en la mano, me abundan, que le abundan en la caceronda, miren gente, esta se quemó porque fue la primerita, que estaba super caliente el aceite, pero miren estas, que ricas están quedando ahí, y como ya va todo cocinado solo ha quedado el plátano, las pueden hacer para una cena, o un refrigerio, un postre de la tarde, pueden hacer las de lechita, o las pueden rellenar con carne, así también quedan bien ricas, un desayuno así, no sabemos, no, pero ya les podemos ir mostrando donde ya estén todas gente, bueno miren gente, como están ya muy ricas, ya están las empanetas de frijoles, ahí están ya, y faltan estas, miren que sal, y cero en vivo muchachos, cero internet, ahorita estamos desconectadas de las redes, así hay gente que, estamos sin señal, esperamos nos sigan apoyando, y se vayan a suscribir al canal Pantalla 4K, que nos apoyen ahí, que le den like, y compartan los videos, verdad, se les agradece a todos, se les mandan muchas bendiciones, y esperamos que tengan felices fiestas, y que Dios los bendiga y los guarde a todos, así es que feliz año para todos, y nos veremos hasta el próximo año, hasta el próximo video, hasta el próximo video,